Saludos amigos de la Universal Deportes, pues la selección nacional cumple su segundo día de entrenamiento aquí en Tierras Danesas en las canchas de Jordi. Que de nuevo, pues que Héctor Herrera se ausentó de la práctica un permiso especial, otro más que concede Juan Carlos Osorio. La razón simplemente se dijo, fueron cuestiones personales. Algunos hablan de que es por este problema que hubo y que salió en una revista de espectáculos, otros dicen que es una oferta para salvar con otro club, un club italiano. Y la buena noticia es que hubo una visita de esas de antología. Peter Schmeichel, el legendario portero de Dinamarca y quien es el papá del actual portero titular de la selección danesa, Kasper Schmeichel, estuvo aquí de visita, se tomó una foto con los porteros, se tomó una foto con el grupo y les dio un mensaje a todos. Diego Reyes sigue trabajando por separado y se esperará hasta el último momento para decidir qué pasa con él. Hasta luego. ¡Gracias!